y bienvenidos un episodio de de red de agarramiento en dos durante este episodio tengo seguido al anterior porque justamente no quería guardar la partida y no y no he podido así que estoy haciendo claro que no están siguiendo la ley por el compito que tenemos ahora por ellos y rendirnos aunque me quiero rendir y el arma no 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 me cago con su puta madre no saco de alarma que coste otra vez justamente no quería que necesitar mantenimiento no puede ser porque no tienes aceite para ver más en serio pues perfecto pues en serio por una putada tío que quisiera que quería necesitamos comer tarío podrías no de comer que es todo por lo de los carrones por estos minutos bien así de momento carabina completo que no quiero el arco a ver no quiero no quiero nada y quiero cortito la verdad no tengo prisa y justamente me ha salido mal el plan que tenía del deudor probable pregunta ¿Está bien? ¿Está bien? Vale, pues vayamos a por él. Vamos a... Uy, pensé que nos íbamos a caer del caballo, sinceramente. A ver si así... Se acobarda. ¡Pero de maldita sea! Tenemos... Este brazo. ¡Abre! Le lanzo el brazo... ¡Al caballo! La examina el documento. El documento, en este documento, que no es materiales de equipo. ¿Qué? ¿Qué será esto? Guías. Está para llegar al diario. O por el tesoro, cartas, fotografías, notas, mapas. Pero hay que conocer mejor que será. Papas de chic. Le... Le... Eh... Si algo me sucediera más, mis provisiones terrenales se guardan aquí. Le... Le... Girar... Girar... Y no es... Y no es eso... X... Y... Y... A ver... A ver... Vale... Venga, vayamos... Venga, vayamos... Venga, vayamos... Pues es lo que os he dicho, que este episodio va a ser bastante cortito, eh... Sinceramente... Y... Si... Pues... La zona falta... Vale... Acordamos... Tiene que ser, tiene que ser esterro por narices. No tiene agujero... El árbol de Napa... No va bien... Luego de la recuperada... Coño... Ahí va, ahí nos caemos... Ahí está el caballo... bueno está pero aquí vale todavía no está muy lejos así que vamos a salir de aquí vamos allá pero venga en serio para correr el mejor lo digo Vamos, vamos, vamos No, si No, y yo no No, y yo no nos quedará mucho más, la verdad Now, I told you I'd get you the money next week and I'll get it If you didn't make it this week, who's to say you'll make it next? Don't you take that tone with me I thought you said you love it Lily, where's our money? What? How long you took? It's payday I'm sorry, I don't have it right now Well then, I guess we got a big problem, don't we? Cooper, you don't have what you got I ain't giving him nothing Except a lessening damn money Pues la culpa la tiene su mujer por haber perdido El prestamoo Al final ya Este por la cara la revolve, eh Bueno, quiero matarle el todo, la verdad, eh Duda recuperada Perfecto Lo que nos faltaba Me está vacilando Esto no está en mal estado ya Pero nadie dice que no tenemos aceite Para poder limpiar el arma Marchémonos, venga Grito Joder Venga, vamos a Tendremos que escaparnos de De estos Vale, marchémonos Ya estamos Para que nos dejan de buscar Asplodeos O en el caballo Vale Aquí Objetos ¿Qué es esto? Máscara de tela Actuando de pistolero ¿Qué es esto? Actuando personalizado Actuando de pistolero Muy personalizado A todo El gorro, vale La madre Esto es lo de las ropas Y esto Somos lo de acechador Somos lo A ver Así Este pello Para caballos Armas Otros caballos Sin más No, todavía no lo están buscando Y ya está Vamos a No sé si ahora Podemos guardar Y ahora sí Y todavía Llevamos 10 minutos Vale Tenemos que hacer algo Que creo Llegan los 20 minutos Sinceramente Bueno, pues ¿Qué hacemos? Pues ¿Qué podemos hacer, tío? Pero esto Está Tienes de cebos Tienes de cebos Si podemos pescar No Vale, vamos a Lo que sea A cazar algo Y luego ya Llevamos Al Al Composimento Vale O también Podemos hacer Mirar Que Para que Si nos dejamos Capturar Por Los series Que De esta manera Me pregunto ¿Qué pasará? Si nos dejamos Capturar Nos podemos subir A ver Pero en serio Si nos metemos Nos disparan A ver A lo mejor Que nos dispararan Así Sigamos Y Vayamos Hasta Se busca Leito Denunciado Vale Nos veis De la energía Poducir Tres Podemos Poducir Un Tres Podemos Tocar Campana Usar Silbato Frenar Dar Mucha Atrás Acelerar 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 Coño No Si Vale Que Viene Nos matan Me sorprende Que Podemos conducir Un tren Sin que Sin que Sea Una Una misión La verdad Me sorprende Esto Me ha sorprendido Esto no me lo esperaba Para nada Pero Que Para nada No me lo esperaba Tengo que comer Algo Estamos a punto De morir Si no A ver No Urrón Para que podemos comer Provisiones Comamos esto No No Se le dice De carne Cocinada Vale Si Comémoslo Pero Lo más Este es el caballo Nada Eh Aunque Salud Salud Mira esto Así Como Tira Poder Volver A poner Un tren Eh Pero No me lo creo De verdad No me lo creo No me lo creo Que no se haya matado Un tren Como Como Subimos Y tal Por El tren Igual Estamos De montarnos El caballo Para Coger Una velocidad Adecuada Nuestro Otro Caballo Creo Que Ha muerto No Buscar Pone Si Lo está Siguiendo Porque Creo Que Cada vez Que Hemos Cogido Comprado Ha muerto En serio Que Nos hemos gastado Casi Los Cintos Dólares Que Llevamos En fin A ti O Puedes Cogerte Para Armas Puedes Usarlo Para Mejor Estos Tu Formas Seleccionan Un Nomás Cuales A ver Limpiar 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 Limpiamos El Armas Limpiar en verdad por parte de la gente de bien ya tenemos aceite por esto fuera de francés y nos hemos alejado del caballo pero no hay otro tren hoy es coger ¿Está bien? ¿Estás bien? ¡Rampo! 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 Venga, conduzamoslo... ¡Quiero conducirlo! ¡Pare que hay que mantener para poderlo... No, me voy a... Eh... Me voy a llevar a hacer más atrás... ¡Pues impresionante! Esto... Esto me sorprende que podamos... Conducir... Eh... Un tren... Sinceramente... A ver... Bueno, hay que mantener... Me sorprende, me gusta bastante tener pequeños detalles... Sinceramente... No sé... Que tan lejos de estar el caballo, eh... No se busca... Pero aquí ha quedado... Eh... Que sale humo... Que no hay... Que es chispa, ¿no? De... Las ruedas... Salto a tren... ¡Ay, espera! Ropa... Ropa... Con el pañuelo... este señor el tren sorprendente para tratar que hemos buscado de nada no hay nadie y en serio el tráfico y si alguien que pase pasajeros yo quise no hay nadie en serio de nadie el guisante es el ato no hay nadie me esperaba encontrar pasajeros no hay aceite para armas coger no tónico melagroso abierto para el víboros 125 dólares de recompensa tío para que me fijo vale lo sorprendente coger perdón la otra si vamos concluyendo buscar coger para que no nos podemos dejar capturar y matar tampoco 45 y se nos ha espotado matamos 45 35 pero tenemos que alejar no quiero matar a nadie más y que se nos sobra el compuesto pero igual vamos a en el agua vamos hablando y por él es que no quería matar a nadie venga por aquí dejamos este capítulo por hoy hasta la próxima